Buenas otra vez, continuamos con SSL y vamos a ver, lo habíamos dejado aquí, es decir, habíamos visto el proceso de obtener un certificado SSL, ponerme en contacto con la autoridad de certificación y que ésta me consigue el certificado. Bien, vamos a ver ahora en apartado 4 cómo configurar SSL en el servidor web, es decir, una vez que me dan el certificado, cómo lo instalo en mi servidor web. Vale, vamos a ver. Vale, bien, entonces se trata de instalar esos dos archivos en el servidor web. Vamos a ver unas cuestiones previas, cómo no, unas cuestiones previas antes de afrontar la configuración, porque claro, las cosas se pueden configurar bien o mal para conseguir más o menos seguridad. Entonces hay que tener en cuenta algunas cuestiones previas. Lo primero, el protocolo Handshake. El protocolo Handshake es de SSL, pertenece a SSL y es el protocolo de acuerdos entre cliente y servidor. Es decir, el Handshake es el apretón de manos, ya sabéis, y es el acuerdo previo a una comunicación segura. Es decir, cuando yo hago una petición HTTPS, lo primero, cliente y servidor, tenemos que llegar a un acuerdo, a un Handshake. De acuerdo. Y tienen lugar, sin entrar en mucho detalle, las siguientes cuestiones, siguientes cosas. En primer lugar, el cliente y el servidor web tienen que negociar la versión de protocolo SSL. ¿Qué versión utilizamos? Ya veremos cómo existen varias versiones. Unas son más seguras, otras son menos seguras. ¿De acuerdo? Bien. La segunda cuestión es negociar los algoritmos. Lo que se llama la suite de cifrado entre cliente y servidor. ¿Qué algoritmos utilizan? Tanto simétrico como asimétrico, como hash. Hash también. Hace falta un algoritmo hash por el tema de la firma. ¿Qué negociar? Hoy utilizamos AES, utilizamos Camellia. ¿Cuál utilizamos? En simétrico. En asimétrico lo mismo. ¿Cómo vamos a intercambiar la clave de sesión? A ver, ¿qué algoritmo utilizamos? Tenemos que dar un acuerdo, cliente y servidor. ¿Ese acuerdo? Es lo que se llama la suite de cifrado. Vale, una vez que hemos llegado a este acuerdo, el servidor envía el certificado al cliente, como ya hemos visto. ¿De acuerdo? Hombre, obviamente, si no hay acuerdo, uno y dos, no llega a buen término, no hay un acuerdo entre cliente y servidor, pues aparecerá un mensaje de error. Eso está claro. Pero si hay acuerdo, el servidor envía el certificado al cliente. Y el cliente auténtica al servidor. Ya sabéis, eso ya lo tenemos visto en el apartado 2. Llega el certificado, a ver quién lo ha emitido, lo tengo entre mis autoridades de confianza, compruebo la firma, compruebo el contenido, que no haya caducado, todas esas cuestiones, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien. Cuarto, así como en el apartado 3 el servidor envía el certificado al cliente, bueno, pues también puede ocurrir lo contrario, que el cliente envíe su certificado al servidor. Como veis, esto no es obligatorio, esta fase es opcional. Pero podemos enviar nuestro certificado para autenticarnos frente al servidor web. ¿De acuerdo? En lugar de autenticarme con usuario y password, me autentico con un certificado. Lo que os comentaba, muy típico utilizar un certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o del DNI electrónico para realizar trámites con la administración, por ejemplo, con Hacienda. ¿Vale? Bien. Esto es opcional, por supuesto, en este tema también lo veremos. ¿Cómo conseguir esto? ¿Cómo hacer esto? Vale, y una vez ya que nos hemos enviado certificados y estamos autenticados, estamos autenticados, ¿de acuerdo? El uno con el otro. Bien, pues la que hacemos es intercambiar la clave de sesión. Lo que hemos comentado. Cambiamos la clave de sesión y ala, ya, a partir de aquí todo va cifrado utilizando esta clave de sesión y el algoritmo simétrico. ¿Vale? Bien, bueno, pues esta es la idea del handshake con un poquito más de detalle. Por supuesto que hay muchos más detalles si miráis la bibliografía. Vale, vamos a hablar de lo primero, es decir, del protocolo SSL que existe. Pues como veis, existen varias versiones de protocolo. Incluso algunas que ya están completamente obsoletas y que no las consideramos. Tenemos la versión 3 de SSL que por hoy ya no se utiliza. Podríamos quitarla perfectamente en la transparencia. Es obsoleto. Desde octubre del 2014. Tiene vulnerabilidades, los ataques Puddle y tal y ya no se permite, ¿de acuerdo? No es que la mayoría, sino que es que ningún navegador lo permite. Las versiones de TLS. A continuación, las versiones son de TLS que incluyen nivel de transporte, como se había comentado. Entonces, como veis, de TLS tengo varias versiones. De más antigua a más reciente. Estas dos versiones, la 1 y la 1.1 son versiones que no son demasiado recomendables. Lo que pasa es que a veces, en la práctica, son necesarias permitirlas porque algunos navegadores, algunos clientes no implementan versiones superiores. ¿De acuerdo? Sin embargo, como última noticia, os digo que desde este año, desde enero de este año, estas dos versiones, que no son demasiado recomendables, ya han sido eliminadas en los navegadores más conocidos, en los navegadores modernos, han sido eliminadas. No se recomienda utilizarlas, como digo. Cada vez menos. Por no decir que hoy por hoy la recomendación es no utilizarlas. Bien, entonces, ¿cuáles son las versiones buenas? Estas dos. La 1.2 y la 1.3. Lógicamente, la 1.3 es más moderna, con menos vulnerabilidades, algoritmos más modernos y seguros. ¿De acuerdo? La versión TLS 1.2, bueno, pues, permite otros algoritmos que no son tan, tan, tan seguros. ¿Vale? No obstante, hoy por hoy se consideran seguras las dos versiones. ¿De acuerdo? Y TLS 1.3, como luego vamos a ver, no hay muchos servidores que lo permitan. Vale. Bien, en cuanto a los protocolos, siguiendo con los protocolos, tenemos una página web con una herramienta muy buena para un poco comprender el tema de los protocolos y los algoritmos, la suite de cifrado. Es esta de aquí. Ahora nos conectamos y tiene herramientas para analizar que yo haya configurado adecuadamente el servidor digital, perdón, el certificado digital en un servidor. ¿Vale? Lo que vamos a hacer a continuación con esta herramienta es analizar qué tal está instalado el certificado digital en la página del móvil. ¿De acuerdo? Bueno, pues, cuando lo ejecutemos, vamos a ver que tiene una clasificación A, que es bastante buena. Bien. En lugar de verlo aquí en la transparencia, nos vamos al navegador. Esta es la página de SSL Labs. Y aquí veis cómo puedo testear un servidor, que es lo que vamos a hacer. Vamos a testear el Moodle. Puedo testear un cliente. Puedo ver otros, qué tal resultado tienen, otros servidores web. Y puedo ver documentación. Documentación sobre SSL. Recomendaciones para instalar los certificados. Entonces, si nos vamos aquí, a Test Your Server, podemos elegir un servidor. En este caso, Moodle.upm.es. Como tarda un rato en hacer el testeo, que a lo mejor cinco minutos, pues yo ya lo tengo hecho para hacer la presentación. Fijaros cómo obtengo una calificación de A, que es bastante buena. ¿De acuerdo? Es bastante buena, con niveles bastante adecuados. Bueno, vamos a ir viendo cosas. Entonces, información de los certificados. Fijaros aquí, cómo Moodle, Moodle permite TLS 1.3 y TLS 1.2. ¿De acuerdo? O cuáles son los que hemos hablado, que son seguros. Si hubiera permitido TLS 1.1, TLS 1.2, esto habría aparecido en naranjilla y le habríamos quitado puntuación, puntuación final. ¿De acuerdo? Y si hubiéramos permitido SSL 3, habría salido en rojo. Hubiéramos bajado mucho la puntuación. Fijaros cómo Moodle está permitiendo nada más utilizar estos dos protocolos. Cuando yo me conecto con Moodle, doy opción de utilizar estos dos protocolos. Bueno, mejor dicho, Moodle da esta opción. ¿Vale? Quien da opción es el servidor. Estamos hablando de cómo está configurado el servidor. ¿Vale? No olvidéis que ahora nosotros se trata de que aprendamos a configurar un servidor web. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cuando lo configuremos, vamos a poner que permitimos nada más estos dos. Luego ya veremos cómo se hace eso. Bien. Vamos a ver otra cuestión previa importante. Los algoritmos de cifrado. Lo que llamamos la suite de cifrado. Es decir, cliente y servidor se tiene que poner de acuerdo en qué algoritmos se utiliza. Entonces, tiene que ponerse de acuerdo en cuatro algoritmos. Cuatro. Fijaros que hay dos asimétricos. Tengo que ponerme de acuerdo en dos asimétricos. Fijaros el asimétrico para intercambio de la clave. Ya os he dicho, la clave de sesión, la clave de cifrado, se intercambia entre cliente y servidor utilizando un algoritmo asimétrico. Bueno, pues tengo que ponerme de acuerdo en qué algoritmo asimétrico utilizo. ¿De acuerdo? RSA, difigerma efímero. Ya os comentaré que los algoritmos adecuados hoy por hoy para intercambio de clave no es RSA, sino que son estos de aquí, difigerma efímero y difigerma efímero con curvas elípticas porque permiten secreto perfecto. Lo que se llama secreto perfecto. Secreto perfecto, la idea es que si si a mí me me descubren hoy mi clave privada, ¿de acuerdo? mi sitio web alguien es capaz, un atacante es capaz de descubrir mi clave privada, ¿de acuerdo? Vale, me va a poder interceptar todas las conversaciones que yo haga a partir de ahora, pero las de pasado ninguna. Eso significa secreto perfecto. ¿De acuerdo? En cambio, con RSA que no tiene secreto perfecto, si hoy me descubren mi clave privada, van a poder descifrar todas mis conversaciones anteriores, siempre y cuando las tenga guardadas, claro, cifradas, van a poder descifrar y van a poder saber todas las conversaciones del pasado. Eso es secreto perfecto. ¿De acuerdo? Que RSA no lo tiene. Vale, es el primer algoritmo en el cual vamos a tener que ponernos de acuerdo. El de cómo intercambiamos la clave de sesión o clave de cifrar. Bien, el segundo algoritmo es el algoritmo para autenticar el servidor. Acordaros que tenía en el cliente la clave pública de la CEA para autenticar el servidor, para comprobar la firma. ¿De acuerdo? Para comprobar la firma de la CEA. Bueno, pues es este algoritmo que nos tenemos que poner de acuerdo. El algoritmo para autenticar el servidor. Bien, más cosas. El algoritmo de cifrado de datos fundamental que ya se compró. He comentado que A es es de los algoritmos es el algoritmo que se va a utilizar la mayoría de las veces. Y finalmente el algoritmo hash que se utiliza para la firma digital. Ya os comentaré me de 5 y SHA no son seguros. Hoy por hoy ya de SHA 256 en adelante. Bien. Entonces este es un ejemplo de su y de cifrado. Ahí lo ves. Ya nos sonará porque ha aparecido esta ristra de palabras ya nos apareció en el tema. ¿Dónde? Pues aquí. ¿Os acordáis? Cuando me conectaba por HTTPS iba a la información del candadito y me decía detalles técnicos y aquí me aparecía la suite de cifrado con la cual me había puesto de acuerdo con el servidor web. ¿Vale? Entonces aquí tenéis algoritmo de intercambio de clave, algoritmo de autenticación de servidor web, algoritmo de cifrado de datos y algoritmo hash. Todas estas cuestiones. ¿De acuerdo? Ahí lo vemos, insisto. ¿Cuál es la suite de cifrado en la cual me he puesto de acuerdo en la cual me he puesto de acuerdo con el servidor? Vale, pues en esta herramienta en SSL Labs puede verse la suite de cifrado que ofrece el servidor web. ¿De acuerdo? Vamos a verlo mejor que aquí en la transparencia. Lo vemos aquí. Aquí habíamos visto los protocolos que ofertaba Moodle y aquí tengo la suite de cifrados que oferta Moodle. Por una parte tengo la suite de cifrados que oferta en TLS 1.3. Recordad que ofertaba 1.3 y 1.2. Pues en 1.3 si negociamos 1.3 te ofrezco estas tres suite de cifrado. ¿De acuerdo? Si acordamos 1.2 te oferto estas suite de cifrado las que aparecen aquí. fijaros que la suite de cifrado de 1.2 no todas aparecen en verde sino que algunas en naranja quick con debilidad todas tienen alguna que no son lo mejor de lo mejor ¿de acuerdo? Por supuesto si negociamos TLS 1.3 todas en verde todas son seguras todas las suites de cifrado de 1.3 hoy por hoy son seguras. en el momento que negociemos 1.3 ya la suite de cifrado la de menos va a ser segura pero con 1.2 las es más seguras y menos seguras por ejemplo este de aquí ¿por qué no es segura? Pues porque utiliza el modo de cifra CBC si os acordáis en el cifrado de bloque había diferentes tipos de modo de cifras estaba el ECB el electrónico de BUC cada bloque se cifraba independientemente y luego el CBC que se cifraban de forma anidada es decir que yo cifraba un bloque y el resultado de esa cifra influía en la cifra del siguiente bloque eran anidados y era un modo de cifra más seguro vale pues seguro hasta hace un tiempo hoy por hoy el CBC tampoco se considera seguro ¿vale? hoy por hoy se considera seguro este otro modo de cifra el GCM el modo de cifra de Gauss el CBC no es que sea inseguro pero no es todo lo seguro que podría ser el GCM por eso está en naranja no está en rojo está en rojo para decir esto es vulnerable no ¿me acuerdo? no tenemos toda la seguridad que tendríamos con GCM pero mismo CBC 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 este otro chip todos estos tienen la vulnerabilidad de que utilizan para intercambiar clave RSA RSA que no tiene secreto perfecto como les dije todos estos aquí utilizan SDH que tiene secreto perfecto Diffiegelman efímero con curvas o sin curvas tienen secreto perfecto ¿de acuerdo? vale pues estas son las suites de cifrado que oferta el Moodle solo estas el cliente a la hora de negociar o nos ponemos de acuerdo en una de estas o si no no hay handshake antes de abandonar esto fijaros como en TLS 1.3 no aparecen los algoritmos asimétricos directamente te aparece el simétrico ¿por qué? porque están prefijados aquí están prefijados en otra parte simplemente ¿vale? por supuesto con secreto perfecto está claro bien entonces lo que os he comentado por el mero hecho de elegir TLS 1.3 todas las suites de cifrado son seguras color verde cambio en TLS 1.2 se permiten algoritmos que se consideran débiles color naranja o rojo vale esto un poco lo que os he comentado algoritmos que no son que no son totalmente seguros RSA es débil para intercambiar clave ya lo he dicho para autenticar servidor tampoco se debe utilizar Diffy Hellman anónimo porque no permite autenticar servidor el cifrado el cifrado simétrico debe ser al menos de 128 bits tenemos hablado el modo de cifra CBC RC4 es vulnerable triple D también es vulnerable 112 de clave no llega a 128 algoritmos M5 y SHA1 nos han recomendado lo que ya hemos hablado ¿de acuerdo? bien seguimos hablando de la suite de cifrado y ahora vamos a ver hemos visto lo que oferta el servidor servidor web en Moodle en nuestro caso ofertaba estos protocolos SSL y esta suite de cifrado oferta ¿de acuerdo? ¿cómo? ya veremos cómo se configura eso lo veremos después pero vamos a ver la otra parte es decir el cliente que oferta que oferta oye pues va a pasar lo mismo va a pasar lo mismo que mi cliente va a ofertar unos protocolos y una suite de cifrado entonces fijaros que en la herramienta de SSL Lab podemos hacer lo mismo igual que he testeado un servidor puedo testear ahora en navegador vale creo que tarda menos si ya está hecho ya está hecho bueno en general no me pone letra para el cliente pero me dice que tengo buen soporte para el protocolo no me da ningún problema grave claro tengo un navegador moderno el Firefox actualizado entonces malo sería que me dijese que 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 tengo que tengo mal configurado que tengo mal la configuración vale entonces fijaros igual el navegador el Firefox oferta oferta igual TLS 1.2 y 1.3 los que son seguros y en cuanto a switch de cifrados fijaros que oferto estas estas son las de TLS perdón TLS 1.3 y estas son las de TLS 1.2 todas estas en verde y estas en naranja regular está CBC 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 RSA 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 por eso aparece como débil hoy en día que si esto lo vemos dentro de 5 años probablemente la cosa ha cambiado seguro los algoritmos que son seguros completamente dentro de 5 años no no porque hay alguna vulnerabilidad o porque hay algo mejor simplemente bien pues esto es lo que oferta mi mi cliente ahora esto oferta cliente el servidor oferta otra cosa bueno pues tenemos que llegar a un acuerdo tiene que haber intersección como no haya intersección vale error el handshake me da un error y no hay conexión HTTPS si nos ponemos de acuerdo en algún protocolo y en alguna suite de cifrado que lo normal claro pues se trabaja en ese acuerdo en caso de que cliente y servidor no se pongan de acuerdo ahí tenemos un mensajito que no sé si habréis visto alguna vez vale el navegador se puede configurar en about config se puede configurar los algoritmos que ofertas la suite de cifrados que ofertas de acuerdo puedes cambiarlo si quieres bueno también este en SSL Labs en la herramienta te aparece el acuerdo que se llegaría el acuerdo que llegaría a Moodle con diferentes clientes vale entonces por ejemplo mi Firefox que es la versión 80 el acuerdo sería este TLS 1.3 de acuerdo este sería lo que llegaríamos a ser verdad me conecto con el Moodle y efectivamente ahí está ahí lo veis como es ese TLS 1.3 y aquí veis esa suite de cifrado la cual he llegado al acuerdo de acuerdo aquí aquí lo tenéis todos los posibles los posibles clientes la simulación de Handshake que acuerdo llegaría con cada uno de ellos vale bien pues entonces una vez que hemos visto estas cuestiones previas vamos a ver cómo configurar nuestro servidor web vale ya tengo los certificados que me ha dado la autoridad y voy a configurar mi servidor web ya hemos visto que no vale configurarlo de cualquier manera que hay suite de cifrados que no son seguras que hay protocolos que no son seguros bueno pues a ver esto cómo se configura vale para configurarlo aquí tenéis las directivas las directivas de Apache ya sabéis en la página de Apache vale pues si pincháis aquí tenéis el módulo de SSL recordad que había un montón de módulos el core y no sé qué y teníamos el DSL pues este es el DSL y aquí tenéis todas las posibles directivas aquí a la derecha cualquiera que pinchéis vale pues vais aquí a la descripción ejemplos etcétera etcétera de acuerdo ahí os dicen cómo utilizarlo vale entonces vamos a ver a continuación algunas de ellas no todas vamos a ver algunas de ellas bueno pues cómo se utilizan bien lo primero primero decir dónde se ponen estas directivas vale pues se ponen para empezar en este fichero de configuración en lugar de en el principal se van a poner en este fichero de configuración vale en el httpd ssl punto conf esto lo teníamos acordáis vale está aquí en vez de en este que es el principal en el httpd ssl punto conf vale lo abrimos aquí y este es nuestro fichero de configuración de ssl acordaros que yo en apache tenía el apache conf tenía el fichero de configuración principal y aquí en extra tenía ficheros de configuración secundarios para tareas específicas como es ssl de acuerdo bueno pues ahora voy a trabajar sobre este sobre el ssl vale bien entonces ahora entramos ya en este fichero y vamos a ver que lo que vamos a definir lo que he definido mejor dicho es un servidor virtual ¿te acordáis? los servidores virtuales ¿vale? que resulta que el mismo servidor apache atendía peticiones para un sitio y para otro pues ahora vamos a tener un servidor apache que va a atender peticiones http y https las http lo que hemos visto en el servidor principal poniendo las directivas ahí en el http de punto conf ¿de acuerdo? y ahora voy a definir un servidor virtual para https de manera que voy a definir cómo atender peticiones por https ¿de acuerdo? bien entonces si nos vamos a nuestro fichero de configuración aquí al http de ssl vemos bueno primero lease en 443 ya sabéis las peticiones por https es en el puerto 443 ¿de acuerdo? y fijaros como por aquí voy a estar aquí al principio aquí ahí lo ves virtual host ahí está un virtual host default o estrella indicando cualquier dirección IP puerto 443 ¿de acuerdo? y aquí tenemos todas las directivas que yo ahora quiera poner específicas para las peticiones por https ¿de acuerdo? fijaros cómo puedo poner otro document root que en este caso es el mismo de antes htdocs pero podría poner otro oye las peticiones por https son de otros contenidos lo indicaré aquí ¿de acuerdo? que no pongo el document root aquí ¿cuál se utilizaría? el que pusimos antes el que pusimos antes que es en el servidor principal ¿de acuerdo? es decir lo que pongo en el principal se aplica a todos los virtual hosts salvo que especifique algo en contra si no pongo aquí document root utilizaría el mismo document root que había puesto antes ¿de acuerdo? es decir esto que hay aquí se puede quitar que funciona exactamente igual vale porque no es distinto el document root vale server name lo mismo local host sigue siendo el mismo lo he dejado lo podría quitar ¿de acuerdo? bien volvemos a las transparencias fijaros ¿veis? lease en 443 virtual host default o asterisco 440 y aquí pongo las directivas asociadas a las peticiones por HTTPS server name document root y aquí viene el art de SSL estas 5 ¿vale? primera SSL engine on arrancar el motor de SSL la segunda aquí veis los protocolos que permito igual que Moodle solamente permitíamos 1.2 y 1.3 pues nuestro servidor solo va a permitir 1.2 y 1.3 aquí queda especificado nos quitamos un montón de protocolos que son vulnerables que no se deben utilizar ¿de acuerdo? cifersuite aquí tenemos explicamos cómo aquí tenemos los algoritmos que permito y no permito son vulnerables otros no fijaros por ejemplo aquí exclamación MD5 significa no permitas MD5 ¿vale? y aquí en estos dos ficheres en estos dos directivas certificate file certificate key file específico donde pongo precisamente los ficheritos que me dio la CEA la autoridad de certificación digicerto con digicert cuando dice el trámite de obtener los certificados digitales bueno ya de claro digicert me ha sido este certificado digital este la clave privada nunca fue a digicert eso siempre se creó localmente ya os lo comenté en su día ¿de acuerdo? bueno pues estos dos ficheritos que tengo ¿vale? le tengo que decir al servidor web donde ponerlos ¿de acuerdo? aquí ¿vale? este es el certificado que será el que me mande siempre y esta es la clave privada que la utilizo en el intercambio de clave de sesión el cliente me manda la clave de sesión cifrada y yo la descifro con esta clave privada ¿de acuerdo? vale pues fijaros si yo me voy a el fichero pues aquí lo tenéis ¿de acuerdo? es slcertificate file aquí y slcertificate key file aquí ¿vale? y por supuesto por supuesto habré definido habré puesto los ficheros aquí donde le indico explorer este apache conf aquí está el de la clave privada en ssl key ssl key ahí está es este este es la clave privada y en ssl crt el certificado ahí está ese es el certificado emitido por máster de ingeniería web o por digicert en un caso real vale bien pues y ahora una vez realizadas las modificaciones aquí guardamos rearrancamos apache ¿de acuerdo? y solicitamos un contenido a localhost este por ejemplo seguridad html ¿qué crees que pasará? ¿me dará algún error o no me dará ningún error? es decir lógicamente me va a dar ese certificado digital el que le he puesto ahí servidor.crt pero ¿voy a autenticar al servidor web? la respuesta es que no la respuesta es que no ¿por qué? porque el certificado digital de localhost ha sido emitido por máster de ingeniería web y mi navegador no no tiene esa autoridad como no tiene esa autoridad no la reconoce ¿de acuerdo? no está entre las autoridades reconocidas ahí está no la tenemos aquí en esta lista ¿de acuerdo? bien por lo tanto ahora realizo esta petición y ahí veis ahí veis como el emisor del certificado es desconocido ¿vale? eso es lo que ocurre bien ¿cómo lo solucionamos? ¿cómo vais a tener que solucionarlo vosotros en la práctica? vale podríais aquí aceptar la la excepción pero bueno no vamos a hacer lo que vamos a hacerlo bien vamos a ir aquí al almacén del certificado y vamos a importar la autoridad vamos a decir que sí que confiamos en esa autoridad que sí que confiamos en los certificados emitidos por esa autoridad entonces nos vamos aquí veis en la práctica la práctica el enuncio de la práctica certificados y aquí os di los certificados de la CEA aquí tenemos su clave pública clave pública de una CEA que le hace pública todo lo que haga falta no hay ningún problema encontrar una clave pública de una CEA ¿de acuerdo? bien entonces seleccionamos decimos que confiamos para identificar sitios web y para identificar usuarios las dos cosas porque luego las voy a utilizar también para identificar usuarios o sea darle a las dos cosas ya está a aceptar entonces ahora me voy aquí le digo recargar y ya no hay ningún problema ya veo seguridad html y como veis si veo el certificado que me ha llegado pues aquí tenemos nuestro certificado para localhost emitido por máster de ingeniería web ¿de acuerdo? aquí veis ¿vale? muy bien bien vamos a ver entonces más cosas más cosas a configurar vale esta de las que ya hemos hablado estas tres directivas a activar el motor SSL que por defecto está desactivado si no pongo esta directiva no hacemos nada donde se pone el certificado donde la clave privada perfecto SSL protocol indicamos los protocolos que acepta aquí veis TLS1 TLS1.3 fijaos hemos dicho que nos hemos conectado con el Moodle ¿dónde está? he perdido la conexión con el Moodle sí ahora no sé ya está y os acordáis que era TLS 1.3 y esta era la suite de cifrar ¿de acuerdo? bien perfecto ay perdonad perdonad estoy en borra borrazo del Moodle Moodle ya no estamos con el Moodle estamos con Localhost hombre por Dios vamos a ver entonces aquí estamos fijaros como cuando me he conectado con Localhost como he dicho oye puedes utilizar TLS1 y TLS 1.2 y TLS 1.3 ¿de acuerdo? eso es lo que tenemos configurado ¿veis? ¿de acuerdo? bien pues ahí vemos como en definitiva aquí está TLS 1.3 y esta la suite de cifrado ¿vale? muy bien pero ahora resulta que cambie la configuración del servidor web y voy a poner a ver donde está SSL Protocol aquí aquí voy a poner que solo permito TLS 1.2 por supuesto reinicio Apache si no no se da cuenta del cambio de configuración ¿de acuerdo? y vuelvo a solicitar contenido a Localhost al servidor web ¿vale? vale fijaros como ahora si TLS 1.2 y la suite de cifrado ha cambiado ¿veis no? claro ahora suena suite de cifrado TLS 1.2 ¿vale? bien vamos a dejarlo como estaba bueno vamos a ver más cosas esta última directiva SSL cifras suite se utiliza para definir las características de la suite de cifrado es decir los algoritmos los algoritmos te permito y no permito ¿de acuerdo? hemos dicho con esta los protocolos y con esta los algoritmos pues claro estos dos protocolos si eliges 1.3 ya está salvado todos los algoritmos son seguros pero si eliges TLS 1.2 los hay seguros y los hay un poquito menos seguros inseguro no hay ninguno en TLS 1.2 inseguro hay en TLS 1.0 o en SSLV en SSL3 ¿de acuerdo? bien entonces ¿cómo se definen los algoritmos que valen y no valen? bueno es un poco lío y se define una serie de elementos de tags separados por dos puntos por ejemplo este de aquí aquí veis como tengo varios tags separados por dos puntos por ejemplo aquí digo Differ Suite oye permito utilizar AES 256 bits permito cifrado alto cifrado alto significa por encima de 128 bits 256 bits medio 128 bits anul significa que no permito algoritmos que no autentican como Diff y Gelman anónimo la exclamación significa eliminar yo delante de una etiqueta de un tag de estos le pongo una exclamación significa eliminar quítalo ¿de acuerdo? esto no lleva una exclamación por lo tanto es que los permita quítame de 5 quita RC4 ¿de acuerdo? aquí veis un poquito más información vamos aquí en SSL Cifersuite aquí veis un poquito de información de esos tags ¿de acuerdo? y los prefijos y tal que lo veis un poquito más explicado ¿vale? no voy a entrar en más detalles bien entonces de esta manera indicaríamos que algoritmos permito y no permito ¿vale? y también con esta otra directiva se puede definir el orden de precedencia es decir si yo lo activo si yo lo pongo en on diría que prefiero lo que he puesto antes es decir que a ser posible prefiero a es 256 si eso no es posible en un cifrado alto y si eso no es posible en un cifrado medio ¿de acuerdo? entonces fijaros por ejemplo a ver como lo tengo aquí a ver que tenemos aquí vale aquí veis la suite de cifrado que es la que tenemos en la transparencia y aquí tenemos que no no hay precedencia que cualquiera de estas peticiones me encaja porque está comentado ¿eh? hay una almohadilla entonces cuando me he conectado aquí la suite de cifrado con localhost la suite de cifrado era como veis esta era 1.2 y 128 bits fijaros a es 128 ¿de acuerdo? bien pues ahora pongo activo SSL honor cifre order por lo cual le estoy diciendo que prefiero a es 256 si no es posible alto y si no es posible medio lo guardo rearranco apache y me voy a solicitar otra vez esta página a localhost fijaros como ahora efectivamente a es 256 ¿vale? tal y como habíamos dicho ¿veis? un poquito de más cosas bien en SSL cifre también le puedo poner directamente la suite de cifrado porque esto realmente no sé para vosotros pero para mí esto me parece un lío importante tú le puedes decir oye la suite de cifrado que quiero son estas ¿de acuerdo? las de TLS no hay que las de TLS 1.3 no hay que ponerlas esas se consideran seguras directamente ¿de acuerdo? no hay que especificarlas pero de las otras tú puedes aquí especificar cuáles quieres y cuáles no fijaros la suite de cifrado completa 1 2 3 y 4 separadas por dos puntos solamente permito estas 4 suite de cifrado de hecho podéis ver todas las suite de cifrado que soporta vuestro servidor web vuestro servidor web que tiene un OpenSSL claro ¿de acuerdo? ¿eh? entonces con este comando cifras menos u ¿eh? fijaros como si vais a aquí ahí veis todas las suite de cifrado que soporta mi OpenSSL el OpenSSL asociado a mi servidor Apache aquí las tenemos todas ya sabéis las que tienen los que tienen algoritmos seguros o inseguros os quedáis con las seguras nada más y determináis en vuestro servidor solamente negocio con ellas ¿de acuerdo? cualquiera que tenga CCB no la pongo cualquiera que tenga RSA no la pongo cualquiera que tenga un algoritmo de menos de 128 bits no lo pongo etcétera 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 ¿de acuerdo? y para terminar lo último de este apartado 4 hubo otra directiva SSL habéis visto que hay muchísimas comentamos alguna esta de aquí SSL require SSL bueno ya voy a indicar que es obligatorio el uso de SSL ¿de acuerdo? es decir estos contenidos solo se pueden pedir por SSL ¿de acuerdo? vamos a ver por aquí preparado aquí sí aquí bien aquí está bien fijaros esto es de aquí esto es seguridad HTML lo puedo pedir tanto por HTTP S como por HTTP me lo da ¿de acuerdo? en cambio yo puedo en el HTACCESS poner esta directiva SSL require SSL y con ello indicas que los contenidos de este directorio solamente se pueden adquirir por HTTPS ¿de acuerdo? entonces si yo ahora intento solicitar esta página por HTTP prohibido la tengo que solicitar por HTTPS ahí sí sí por HTTPS ¿de acuerdo? bien bien pues con esto hemos terminado el apartado 4 de configurar SSL en el servidor web ¿de acuerdo? venga pues hasta hasta la siguiente grabación no 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 Gracias por ver el video